Bueno jóvenes, buenas tardes, Dios los bendiga, gracias a Dios que me ha traído aquí a este pueblito, a esta ciudad de Ibagué, nos encontramos aquí en el Salado y qué privilegio es compartir con ustedes la Palabra de Dios. Yo siempre le he dicho a más de uno que más de seguidores, de fama, que lo más importante es Dios, Dios. Dios es lo que tenemos que tener siempre en el primer lugar, porque tenemos que saber que nosotros sin Dios nada somos, nada somos. Y sé que hoy en día muchos de nosotros como jóvenes y niños no se nos ha inculcado de Dios y por eso pensamos que Dios es un cuento, que quizás todo esto es inventado, pero sí creemos en otras cosas, pero yo siempre digo, aún el enemigo, Satanás, es creación de Dios. Por eso nosotros no nos olvidemos de Dios. Y antes de leer un versículo que les quiero compartir, yo quiero orar, con reverencia les pido que se quiten las gorras, los que las tienen puestas y vamos a orar, vamos a orar. Alabado sea Dios, gracias por esta oportunidad que nos das de predicar este Evangelio con estos jóvenes, con estos niños. Señor, queremos en esta tarde reconocer que sin ti no somos nada. Te pido una bendición para ellos, bendice sus vidas, sus familias y ayúdanos. Bueno, hay un versículo muy bonito que lo encontramos en Marcos, Marcos capítulo 13, versículo 35. Versículo 35, 36, dice, Velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, para cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Estas son palabras de Jesús y Jesús nos está invitando a cada uno de nosotros que estemos nosotros velando, orando, estudiando su palabra y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Nosotros muchas veces le metemos más tiempo al Internet, a las redes sociales. Muchas veces le metemos más tiempo al fútbol y muchas veces le metemos más tiempo a las cosas de este mundo, pero las cosas de Dios. ¿Cuántos? ¿Cuántos de los de aquí van a la iglesia? Sinceramente, ¿cuántos van? Vean, desde la pandemia no va, ¿sí ven? ¿Cuántos más? ¿Sí ven? La mayoría, ¿sí ven? No va a la iglesia. ¿Cuántos leen la Biblia todos los días? ¿Cuántos? ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Sí ven? Velar, dice, velar, orar, leer la Biblia, porque no sabemos. El día que menos pensado, viene Jesús y estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo los tiempos donde lo que más estamos necesitando es esto, la palabra de Dios. A veces pensamos que con dinero, a veces pensamos que aún con el estudio, con muchas cosas que nos ofrece este mundo, vamos a poder lograr todo, pero no. ¿Cuánta gente que tiene todo económicamente, pero viven tristes, viven solos, viven vacíos? Por eso Jesús dice, velar, velar. Sigue diciendo acá. Si mi pueblo, dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare, sobre el cual el nombre de mi pueblo es invocado, y orare, y me buscare mis rostros, y se convirtieran de los malos caminos, entonces yo desde los cielos los perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que nosotros nos humillemos, que nosotros reconozcamos que el único que tiene poder para salvar, para sanar, para solucionar los problemas es Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice que Cristo vino a este mundo a dar la vida por cada uno de nosotros, para que todos los que creamos en el sacrificio de Jesús, podamos ser salvos. ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Quién quiere ir al cielo? Sí, todos quieren ir al cielo. ¿Pero qué están haciendo para ir al cielo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo para ir al cielo? Porque todos queremos ir. Pero hay que hacer, ¿qué hay que hacer? Buscar del Señor, orar, leer la Biblia, ayudar a los demás. ¿Cuántos son buenos compañeros ahí en el colegio? Se corta pie, no hacen bullying, no se ríen del otro. ¿Seguro? Segurísimo. Sí, entonces hay que hacer, ¿qué? Obrate bien para poder ir al cielo. Porque imagínense, yo aquí en esta tierra haciendo cosas malas y en el cielo que no va a haber pecado, pues ¿cómo? En el cielo no va a haber pecado. Entonces, muchachos, sé que ninguno se quiere perder. Por eso cada día tratemos de orar más, buscar de Dios. Y vea Dios como los ama, vea. Dios como los ama. Me puso ahí en las redes sociales, y no únicamente en las redes, sino aquí en persona, a transmitirles hoy, en esta tarde, para decirles a cada uno de ustedes que Dios quiere salvarlos. Pero que ustedes tienen que tomar esa decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Lean la Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia en sus casas? ¿Sí? Pero la Biblia no es para tener nadie cogiendo polvo, ¿no? Anímense. Un versículo. Cuando se sientan tristes, solos, con problemas, oren. Oren que Dios los escucha. Y van a ver el cambio en sus vidas. Así que, vamos nuevamente a orar. Vamos a orar. Agradecerle a Dios por esta oportunidad de compartir este mensaje. Ahí cierren los ojos y oremos. Alabado sea el Dios. Dios, gracias por esta oportunidad, Señor. Señor, reconocemos que nosotros sin ti no somos nada. Oro por todos estos niños, jóvenes, por todos los que ven por estas redes sociales. Ayúdanos, Señor, siempre a ser mejores cada día. Que nosotros podamos avanzar y reconocer que sin ti no somos nada. Si alguien se siente triste, enfermo, con problemas, ayúdales, Jesús. Gracias por la oportunidad de conocer a todos estos jóvenes que me siguen a través de este ministerio y de las redes sociales. Y que aquí estamos compartiendo lo más importante que es tu palabra. Bendícenos, acompáñanos en Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, pues, ¿no? Y ya saben, fuertes bien, fuertes bien. Que bendición, que bendición.